este 13 14 y 15 de julio los esperamos en el festival de innovación educativa 2023 es un encuentro que ha sido creado por docentes y está dirigido hacia docentes que promueven el cambio de innovación en el aula no se lo vayan a perder 13 14 y 15 de julio deben inscribirse en este enlace